Este programa es presentado por Barbero Manuel Esteves Centro Comercial Zambil Peluquería Gaetano Jorvin's Gym Urbanización Raúl León y segunda etapa Entre los bloques 8 y 9 Amigos fanáticos, bienvenidos a un nuevo programa Desde las Gradas Esta semana el equipo de producción de Desde las Gradas Se trasladó al estadio José Encarnación Pachencho Romero De la ciudad de Maracaibo, casa y hogar Del equipo Zulia Football Club Para traerles las incidencias del primer partido De este importantísimo equipo de la Liga Profesional Venezolana en el torneo de apertura del año 2002 Recuerden que a partir de este momento Pueden enviar sus mensajes y comentarios A la dirección de Twitter que ven en este momento En pantalla Y el Desde las Gradas de esta semana comienza ya Adi Portillo desde las Gradas Albert Subiraz desde las Gradas Amber Marín desde las Gradas Y amigos fanáticos, en este primer juego de lo que es el Zulia Football Club Nos encontramos en este momento con Héctor Noguera El exjugador de este importantísimo equipo De la Liga Profesional de Fútbol Venezolano Héctor, bienvenido a nuestro programa ¿Cómo te sientes en la primera fecha de lo que es el torneo de apertura? ¿Y cuáles son tus aspiraciones? ¿Las cosas que quieres lograr en esta nueva temporada? Bueno, gracias a Dios, el primer partido comenzamos acá en casa Obteniendo la victoria que es muy importante para el envión anímico del equipo Y bueno, mis expectativas en lo personal Ayudar al Zulia Football Club A lograr la meta que no se pudo lograr lamentablemente en la temporada pasada De pelear arriba y de lograr una Copa Internacional Para atraer el fútbol internacional aquí a la ciudad de Maracayo Bueno, esa es la meta que todos nos hemos impuesto Tanto los jugadores, como los técnicos, como los periodistas Elevar el nivel de lo que es el fútbol venezolano Y tener un fútbol de calidad como lo estamos teniendo Y queremos algo mejor, ¿no? Háblanos un poco acerca de cómo estuvo tu preparación para esta temporada Cómo te sientes en este primer juego Te vimos en juego y celebrando lo que fue el primer gol en esta temporada Y para darle la primera victoria, los primeros tres puntos al Zulia Football Club Cómo te sientes y cómo estuvo esa preparación física Bueno, sí, nosotros empezamos con las cargas físicas Con el profesor Gregorio Lezama Una, como siempre, la pretemporada fuerte Trabajando las cargas pasadas Pesas, trabajo en arena de playa, ¿no? Pero importantísimo, ¿no? El primer partido siempre uno va agarrando el ritmo Como quien dice, ya segunda, tercera fecha Ya uno tiene el ritmo futbolístico Y gracias a Dios, hoy viste al equipo Con esa tendencia de pelota que nos caracteriza a nosotros De tendencia de pelota y buscar el arco rival Y gracias a Dios se nos dio la victoria con una pelota para de Roberto Leo ¿Cómo está la química en el banquillo? ¿Cómo está la química con los compañeros? ¿Cómo ves este año a Zulia Football Club? Bien, bien, excelente Le damos gracias a Dios porque a pesar de los inconvenientes Nosotros tenemos un gran equipo Más que un equipo de fútbol, somos una familia, ¿no? Somos una familia que nos ayuda Nos ayudamos mutuamente en la cancha, uno con otro Y se ven los resultados del día domingo Pronósticos para esta temporada ¿Quién gana el torneo de apertura de Venezuela? Difícil, no, porque todos los equipos Cuando empezamos los entrenamientos Nos preparamos para estar ahí arriba Y estar celebrando un título Un mensaje para todos los fanáticos del deporte Y del fútbol en el estado de Zulia Que te están viendo en este momento A través de las cámaras Desde las gradas y de Telecolor Un mensaje para todos ellos Que apoyen al Zulia Football Club Que nosotros estamos trabajando para Para tener el equipo arriba, ¿no? Y llamar, llenar esas gradas Como lo hizo en un tiempo En la Unión Atlético Maracaibo Que se identifiquen ahora con estos colores Con el negro y azul del Zulia Football Club Que así tendía domingo a apoyarnos Que nosotros vamos a dar todo por el todo Dentro de la cancha Claro que sí, sabemos que es así Felicitaciones Héctor por la primera victoria En esta temporada Y nosotros continuamos con más Desde las gradas Y en esta oportunidad nos acompaña El delantero del Zulia Football Club José Félix Gutiérrez José, bienvenido a nuestro programa Bienvenido a tu equipo De Zulia Football Club ¿Cómo estuvo esa preparación Para arrancar este torneo Apertura del año 2012? Con todos los hierros Háblanos un poquito acerca Sí, bueno, gracias por la invitación Contento, ¿no? Por el primer triunfo Que tenemos aquí en casa La preparación estuvo bastante fuerte Complicada Los días de estos Tuvimos en pretemporada Fue bastante intenso Y bueno No estamos en un 100% Pero Esperamos que A medida que pasan los partidos Se vaya agarrando El ritmo futbolístico ¿No? José, primera victoria en casa Un gol por cero Se ve sólido el equipo ¿Cómo están tus predicciones Para este año? No, bueno Contento por el grupo Tenemos un grupo bastante joven Y Esperemos que Que siga mejorando ¿No? Yo estoy muy feliz De volver aquí al equipo Donde Lo subimos a primera división Y contento de volver aquí Con esta gente Que me quiere bastante Esperando que Que sigan los éxitos Con el Zulia Y yo Para Marcar goles Con el equipo Y ayudarlo ¿Cómo está la química En el banquillo? ¿Cómo te has sentido En este retorno A tu equipo El Zulia Football Club? Háblanos un poquito acerca No, bueno Contento por Como te dije Por el Por estar otra vez Aquí en el equipo En el banquillo Hay que estar muy atento A todo lo que está pasando En el campo de juego Y para entrar uno enchufado ¿No? José El año pasado El Zulia Football Club Hizo quinto En el torneo clausura Este año Hay mayores proyecciones ¿Tú te atreves a darnos Una proyección Para este año? ¿En qué posición Que el Zulia Football Club Mejora? ¿Se lleva la copa? Háblanos un poquito acerca No, bueno De predicciones Todos queremos ser campeones Meter al equipo En una copa internacional Eso es lo que vamos a pelear Para meter el equipo En una copa internacional Eso es lo que te puedo decir Un mensaje para todos Los fanáticos del fútbol En Venezuela Y en el estado de Zulia Que te están viendo A través de las cámaras Desde las gradas Y de Telecolor Y que bueno Que siguen a Zulia Football Club Un mensaje de ánimo Para que este año Se afinquen A seguir a su equipo Que obviamente Va a mejorar Los resultados Que han conseguido anteriormente Sí, bueno Invitando a toda la fanática A todos los fanáticos De Venezuela En especial A la de aquí De Maracaibo Del Zulia Que sigan apoyando El equipo Que vamos a mejorar Los triunfos Con los triunfos Y esperemos Que nos sigan apoyando Bueno Y la primera victoria En este año Yo te felicito Y te agradezco mucho Por estar en nuestro programa Y nosotros continuamos Con más Desde las gradas Y así cerraba El torneo Cualsura Del año 2012 En el primer lugar El Deportivo Lara Con 42 puntos En el segundo lugar Guayana Con 33 Anzuategui En el tercer lugar Con 32 El Caracas Fútbol Club En el cuarto lugar Con 28 puntos Por su parte Zulia Football Club En el quinto lugar Con 27 En el sexto lugar Llaneros Con 26 puntos En el séptimo lugar El Zamora Con 25 En el octavo Trujillanos Con 23 En el noveno Aragua Fútbol Club Con 21 Y en el décimo lugar El Carabobo Fútbol Club Con 21 puntos Amigos fanáticos Nosotros vamos a hacer Nuestra primera pausa comercial Pero ya regresamos Con más Desde las gradas Subtitulado por Jnkoil 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 Subtitulado por Jnkoil